Dale, 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 somos nosotros Si no sabés caminar, no acordás que podés caerte Eso ya lo viví, ya me caí No me mataron ni me levanté y ahora estoy más fuerte Listo para seguir, voy a reír Y si esta se le va Hace la plancha y deja de patalear Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando De manera increíble no entra ese balón Salvaron en un par de ocasiones Y ahora viene para matar Cardoso Tiene a Chupete, mata a Chupete, mata a Chupete Cardoso, Cardoso Eso ya lo viví, ya me perdí Hay que seguir y seguir cuando se te acabó la suerte Me quisiste matar Sobreviví Y si tu vida es un par Paga la cuenta y deja de patalear Mañana todo el día Mañana todo vuelve a comenzar Que corran todos los demás Nosotros vamos caminando Para llegar no hay que correr Tan solo hay que seguir andando Va a dejar en el camino Va a dejar en el camino Leandro Sigue Neri Ya lo dejó Paso viene por el centro Sale Bernal Neri Neri Suazo Suazo Neri Suazo Ni Suazo Suazo Sí Gracias.